Bienvenido a Salto y bueno, aportando un poco de conocimiento a los chicos, ¿no? Sí, buenos días, la verdad que muy contento de estar acá, ya es la vez número 4 o 5 que vengo yo por una iniciativa del club que me fue llamando para hacer diferentes actividades con diferentes categorías y bueno, queríamos darle un cierre de año al club para que tengan por ahí un campus de un día completo que es mediodía de ayer y mediodía de hoy y también con la presencia de algunos entrenadores de afuera que bueno, nosotros siempre trabajamos juntos y vamos a diferentes lugares. Y se ve que ha servido porque los resultados de Pampa este año fueron tremendos. Sí, la verdad que me puso muy contento el hecho de que se le hayan dado los resultados, de que puedan, están haciendo un gran trabajo, no quiere decir si ganá o perdés, no quiere decir que lo haces bien o mal pero realmente está bueno que esa motivación de resultados se dé, que los chicos vean el progreso, que cuando uno trabaja y trabaja conciencia y le mete pasión, siempre las cosas mejoran y lo más importante de todo es tratar de entender que tiene que mejorar el club independientemente del nivel que tengan los demás lugares. O sea, me parece que ahí está el punto, organizativamente están muy bien, los chicos y las chicas están trabajando realmente bien, con pocas cosas bien hechas y bueno, creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que uno viste exitista ahí, entonces los triunfos, primero que ayudan para que los chicos se ayuden. Y hoy Pampa cuenta con casi 500 chicos y eso es importantísimo. Sí, creo que es parte también del proceso de inserción. En 10 años, que cumplió el otro día, es muy difícil también conseguir todo lo que se consiguió. Así que a mí la verdad que como persona del básquet y que hace poco que estoy, 3 años que estoy en Pergamino, que estoy dirigiendo Pergamino Básquet, para un entrenador profesional es mucho, pero en realidad para todo lo que nosotros desarrollamos es poco. Entonces poder tener la posibilidad de tocar los lugares, de venir, de conocer, de conocer a gente como los profes, como los chicos, como los padres que vienen. La verdad que está bueno, así que la verdad que muy contento con esto. Lo que pasa es que en todo este tiempo hablar en salto de básquet era una quimera. Sí, sí, es así. Entonces hoy, ayer en el asado hablábamos con ellos de que hoy compiten con el hockey, con el voley y el básquet ya está metido. Y bueno, la verdad que es para felicitar y mucho a toda la gente, desde el presidente, a toda la gente que hace el posible que Pampa esté hoy trabajando como está trabajando. ¿Cómo es tu relación con, seguís con Pergamino Básquet durante todo el año, el año que viene también? Sí, sí, yo dirijo el equipo de Liga Argentina. Tengo dos años de contrato, este y el que sigue. Obviamente que después depende de un montón de cosas, de resultados y todo, pero realmente es un proyecto que no se fija tanto en eso, sino en un montón de otras cosas. Obviamente que este año nos armamos como para poder estar un poco mejor en la tabla de lo que estamos. Pero bueno, pasaron 11 partidos, nos faltan más de la mitad y la verdad que tenemos muchas ganas de poder seguir progresando. Así que ojalá que podamos dejar a Pergamino Básquet lo más alto posible y seguir pensando en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo. ¿El Básquet en Pergamino está creciendo o está en una meseta? Sí, el Básquet en Pergamino está bien, creo que el torneo local está muy bien, las formativas también. Obviamente que siempre hay mucha gente derrotista que lo único que hace es hablar mal y por eso también muchos años Pergamino no tuvo Básquet. No sé si son muchos, son contados con los dedos de la mano la gente que despotrica de todo lo que se hace, pero realmente hay mucha más gente que hace y creo que eso es lo más importante. Hoy todos los clubes están repletos de gente, todos los clubes están repletos de chicos y chicas jugando al básquet y la verdad que eso a mí me pone contento. Yo soy externo a todos porque no tengo una relación más que lo que tengo con Pergamino Básquet, no soy nacido ahí, entonces puedo hablar con una libertad porque realmente no soy de ningún club. Pero bueno, tengo tres hijos, de los cuales dos juegan, uno en Argentina y otro en Sport. Voy a ver todos los partidos y la verdad que al básquet lo veo siempre bien. Mientras haya una buena organización, mientras los chicos jueguen, tengan competencia, siempre es bueno. Después, obviamente, los resultados van a decir si están bien las cosas o mal, pero Pergamino en la final, por ejemplo, del torneo local, todos los partidos tuvieron la cancha llena. Entonces eso muestra que el básquet a la gente le gusta y que también está creciendo, si no Pampa no estaría creciendo, toda la zona está bien, así que la verdad que yo estoy contento. ¿Tiene mucho que ver con la desgeneración dorada, con estos pibes que hicieron tanto por el básquet? Sí, creo que eso incentivó a que el básquet crezca muchísimo. Creo que podríamos haber hecho institucionalmente muchas más cosas para que el básquet hoy esté en otro nivel. Realmente no lo está. A nivel periodístico, a nivel visibilidad, el básquet no es un deporte que tenga una gran difusión. Pero bueno, hay que seguir laburando para que en algún momento el básquet siga estando en el lugar que tiene que estar. De hecho, nosotros hoy siendo entrenadores y estando con cuatro entrenadores acá en Pampa, como decía vos, en un lugar que a lo mejor no es trascendental el básquet, hoy estamos haciendo un campo para más de 55 chicos. Entonces, esto quiere decir que vamos por buen camino. Pero bueno, estaría bueno que tenga más difusión. ¿Y la Liga Argentina cómo está? La Liga Argentina está en el mismo proceso del país, o sea, en una cuestión económica, donde muchos jugadores se han ido a jugar afuera, donde algunos han subido a la Liga Nacional, donde no tener la posibilidad de traer extranjero de nivel y, bueno, obviamente el nivel baja. Pero cualquier argentino que está dando vueltas sabe que la crisis es así. Entonces, la crisis es un momento de oportunidades, así que hay que laburar para que salgan jugadores nuevos y que las cosas sigan por el buen camino y cuando estemos mejor solventados económicamente vamos a mejorar la competencia. Julián, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Un saludo para todos.